Tachira, potencia informativa. Tachira, San Cristóbal, hay mucho deterioro. Bueno, aquí tenemos una vía al frente que no es nuestra, pero me va a tener que tocar arreglarla, ¿no? Y no lo digo por temas políticos, sino hay que arreglarla. La gente está cansada. Yo paso aquí en la noche y en la mañana caemos en hueco. O sea, yo tengo las mismas quedas de los ciudadanos. No crean que no, caigo en hueco. Se me dañó un carro en estos días. Uno de nuestros vehículos perdió dos cauchos, me cayó en unos huecos en San Cristóbal. Hay que arreglar los huecos y usted ha podido notar que le estamos metiendo mucho cariño a la Reoma de la Ula. No sé si vio en la noche, totalmente iluminado con ojos de gato. Esta semana empieza ya. Vamos a hacer un bacheo. Vamos a hacer un bacheo para tapar todos los huecos, pero un bacheo porque a esto viene todo un plan que vamos a desarrollar con el MTT y con la gobernación y sería en vano perder recursos en asfaltar toda la vialidad que es importantísima. Hoy estamos a hacer solamente bacheo para evitarle cualquier incomodidad o molestia a los conductores y también a las personas transeúntes. Sí, bueno, buenos días. Hoy estamos aquí con un grupo de educadores del Estado Táchira, Emplea Obrero y con Enteduca, el instituto que tiene que ver con la reparación y construcción de escuelas del Estado Táchira. Conjuntamente estamos pintando murales. Ya este es el cuarto mural que pintamos en la ciudad de San Cristóbal. Uno pintamos en el empalme de Climarí, el otro lo pintamos saliendo hacia la vía Rubio, en el mirador, y el otro en la avenida... En la avenida, donde queda la cuerda perpetua de Ocorro. Es un trabajo de ayudar a embellecer la ciudad, que es una orientación del ciudadano gobernador Vilma Mora, que tenemos que tener la ciudad bonita, un Táchira bonito, muy bonito. Esa concienda que estamos pintando nosotros, un Táchira muy bonito. Y agarramos los sábados para hacer jornadas, cada 15 días, tampoco es todos los sábados, agarramos los sábados para hacer jornadas de trabajo voluntario. Y esto lo hacemos con mucho gusto, porque además que arreglamos la ciudad, el equipo de Enteduca y el equipo de la Dirección de Educación, como un solo cuerpo, trabaja y nos sentimos comprometidos e involucrados. Y eso es muy importante. Más que comprometidos, nos sentimos involucrados.